El caso de Villanueva es en verdad grotesco por el pasado que traía cuestas y sin pudor alguno alzó la bandera de la lucha anticorrupción. ¿Para qué? Para terminar siendo capturado en un restaurante y con audios que lo comprometen. El punto es que el ex premier no sólo carga con acusaciones penales por el caso Odebrecht y Lava Jato y todo lo que hemos mostrado además con detalles el domingo pasado. Los cuestionamientos a César Villanueva no quedan ahí. Su paso por el gobierno regional de San Martín dejó entre otros una licitación de siete hospitales hoy cuestionada por la cantidad de adendas que se tuvieron que agregar porque de un costo de 91 millones de soles pasó a 147. Uno de estos hospitales fue precisamente inaugurado en agosto de este año a pesar de tener una serie de deficiencias que además se lo hicieron saber al presidente Vizcarra. Desde Tarapoto, Vicky Zamora y Jimmy Rodríguez con todos los detalles. La César Villanueva es una obra que grafica la prioridad de nuestro gobierno, la atención de los sectores sociales, la prioridad en salud y educación. A tres meses de su inauguración, ¿cuál es la real situación del hospital de Moyo Bamba? ¿Qué está sucediendo con los equipos biomédicos? ¿Y cómo están haciendo con los pacientes que necesitan de estas máquinas? Nosotros tenemos acá el otro ecógrafo, el ecógrafo anterior y eso lo estamos usando acá. O sea, el antiguo. El antiguo. Que es mucho mejor que estos dos. El antiguo es mucho mejor que este. Que este de esos. Pero está en el proyecto de inversión, está estos dos. Los equipos llevan poco tiempo operando y ya están oxidados y deteriorados. O sea, ya se ha ido formando óxido en todas estas partes. Ahí se nota claramente el óxido que hay en esta herramienta. Pero miren ustedes cómo va apareciendo el óxido a la altura de los pernos. Esto tiene tres meses. Inauguró en agosto, finales de agosto. Y este tipo de obras es para eso. Es para atender a las personas. Este es el ambiente de un consultorio aquí podemos ver que los equipos, las computadoras, están guardadas. Ahí vemos el CPU, el teléfono, el monitor. Esta es una promesa que nació hace años atrás con el entonces señor César Villanueva a la cabeza del gobierno regional. Sí, efectivamente. En el tiempo del señor César Villanueva Arevalo se comenzó a construir este hospital. En ese tiempo se comenzó con 90 millones. Pero este hospital está costando más de 160 millones. Esa es la gestión de César Villanueva Arevalo. El hospital tiene equipos y ambientes que no pueden ser utilizados, que presentan fallas en su acondicionamiento y que, lejos de salvar una vida, podría empeorarlo. ¿Alguno de los hospitales ofrecidos por el señor César Villanueva fue inaugurado en la fecha que se estipulaba? No, ninguno. Todos están siendo inaugurados posterior a la fecha de la que se esperaba. Hace más de siete años, César Villanueva anunció una red hospitalaria en su región. La promesa que el presidente Vizcarra ha decidido cumplir. El 26 de agosto, develó la placa. Se paseó por el hospital y afirmó, ante toda la ciudad de Moyo Bamba, que para su gobierno la salud era un tema prioritario. ¿Las encuadras por qué no están en funcionamiento? Ya, su entrega y aparte tiene observaciones. ¿De qué tipo? Su sensor de oxígeno está vencido. ¿Vencido? Ajá. ¿Cuáles son los coches paro? ¿Eso? Sí, eso. ¿Y qué es lo que le falta? Los desfibriladores. Tengo 14 coches paro. En el proyecto de inversión está considerado coche paro, pero sin desfibrilador. Han adquirido cosas sin los implementos necesarios, sin el corazón de la maquinaria. Eso hay. Eso también nos limita en algunos ambientes, en algunas cosas. ¿Por qué? Porque no puedo aperturar unas cosas sin tener el coche paro. Esta noche en Panorama, todos los detalles sobre esta polémica inauguración. Un hospital al que se le ha entregado equipo biomédico desfasado en el tiempo. ¿Cuál es el año de fabricación? Acá, 2013. El tomógrafo es del 2013. El tomógrafo es del 2013. El tomógrafo es del 2013, claro. Fabricación es del 2013. La historia de este hospital no empieza en la era Vizcarra. Nace cuando su detenido, ex-premier César Villanueva, era presidente regional de San Martín. Fue César Villanueva quien propuso la creación de una red hospitalaria en su región, la construcción de siete hospitales. ¿Cuál es la herencia del señor César Villanueva en el sector salud para la región San Martín? Hospitales que en su gestión ninguna han sido inauguradas. Hospitales que nos han traído equipamiento, en algunos casos repotenciados, en algunos casos de segunda y en muchos de los casos sobrevaluados. ¿En toda la red hospitalaria? En toda la red hospitalaria se están presentando. Fue en la gestión de Villanueva que se elaboró el expediente técnico de la obra, la partida de nacimiento del hospital de Moyo Bamba. Un documento que con el tiempo necesitó más de 50 modificaciones y que no especificaba equipos modernos al momento de la inauguración. ¿Cuál era la característica de las obras que se realizaron durante la gestión Villanueva? Una de las características que siempre ha llamado la atención son los famosos adicionales. ¿Las adendas? Sí. No culminaba una obra si no tenían estas adendas. Le llamaban la gestión de los adicionales. La obra empezó con 91 millones, pero el monto ha crecido hasta los 147 millones. ¿Tiene el poblador de la región San Martín un hospital de alta calidad? Podemos decir que no. A pesar de que se han construido siete hospitales. Ningún hospital tiene el requisito que se esticula en las normas de contrataciones del Estado, que es la vigencia tecnológica. ¿Ninguno? Ninguno. O sea, ¿todos están con equipos antiguos desfasados? Equipos que datan del 2015-2016. Esa es la realidad de la red hospitalaria en la región San Martín, producto de las gestiones del ex-premier César Villanueva. Villanueva dejó la presidencia de la región y juramentó como premier de Ollanta Humana. En Moyo Bamba, sin embargo, el proceso continuaba. Pasaron otras gestiones y pasaron también siete largos años en los que médicos y pacientes sobrevivían en precarias condiciones. Es por ello que hace más de un año, ya como premier de Martín Vizcarra, regresaron juntos a Moyo Bamba a inspeccionar las instalaciones y a reinyectar 27 millones al proyecto para su culminación. Es así, y a fines de agosto, Vizcarra regresó para entregarle a la ciudad lo que tanto esperaba, su hospital. Este hospital de Moyo Bamba es una obra que grafica la prioridad de nuestro gobierno, la atención de los sectores sociales, la prioridad en salud y educación, dos sectores que son la base en desarrollo. No funcionaba la mamografía, no funcionaba el electrocardiograma. ¿Pero usted le dijo no funciona eso? Yo le dije eso y él me respondió, no, todo a su debido tiempo. Hasta el día de hoy no se soluciona nada. ¿Cuántas personas están muriendo? Aquel día, el presidente Vizcarra fue advertido que el hospital no estaba operativo, que los equipos biomédicos no funcionaban, pero él prefirió no escuchar. Señor presidente, señor presidente, la sociedad civil, la sociedad civil, queremos conversar, queremos un espacio con usted. No, acá no nos da la oportunidad de poder conversar con usted. Hagan inaugurado un hospital excelente, lo facilitamos, pero los servicios de tomografía, mamografía, rayos de eco, todos esos servicios, no, nuestros pacientes están en otro sitio. Luis Arturo Gómez, presidente del Frente Regional, decía la verdad, los equipos no están operativos, existen pisos completos, cerrados, sin acceso al público. Ahí vemos Broncoscoquilla, miren aquí las salas, están nuevas, pero aún sin uso. Ophthalmología, las máquinas ni siquiera han terminado de ser instaladas, miren ustedes cómo están revestidas con los plásticos, están por instalarse aún las salas. Sala de monitoreo fetal, hay también equipos que aún no han sido instalados. Sala de audiometría, igual, miren ustedes, todo el pasillo está completamente vacío. Aquí también las computadoras, los cables, ustedes los pueden ver, no tienen ningún tipo de instalación, ningún tipo de conexión a la pared, de enchufe o algo, o sea, no están funcionando. Pabellones de hospitalización, tampoco han sido abiertos. Este es un cuarto de hospitalización, miren ustedes, los colchones aún permanecen con plástico. Ha sido inundado hace más de tres meses por el presidente Vizcarra. Sin embargo, las instalaciones y mucho de la maquinaria aún está sin uso, como usted me puede ver. Acá todavía no se ha terminado de instalar toda la aparatología necesaria, pero lo más preocupante de esto es que muchas de las herramientas de los psicógrafos, de lo que tiene que ver con imagen, con digitalización para saber qué es lo que tiene un paciente, simplemente no funcionan, no operan hasta el día de hoy. ¡No, no, no, no! El hospital fue inaugurado por nuestro presidente a pesar de tener equipos con observaciones, fallas, productos vencidos o incompletos. Equipos biomédicos con siete años de antigüedad en la mayoría de los casos. Aquí el año de fabricación 2013, aquí está la máquina, no está en funcionamiento, ustedes pueden ver que la camilla está aún con el plástico todavía porque no está operativo. Aquí está la fecha de fabricación de este equipo, 2013. Puede estar terminado en el tema de infraestructura. Del cemento. Claro, puede estar terminado, nadie lo discute eso, no es tema de controversia. Pero sí, no estamos de acuerdo de que hayan inaugurado este hospital para, o dice, un mejor servicio, con cartelera. Pero cuando vienes aquí, la verdad es otra cosa. Por eso nosotros decimos al gobernador regional, al presidente Vizcarra, dejen de estar jugando con la salud del pueblo, jueguen con papeles, los papeles pueden esperar, pero la salud no, porque si tú juegas con la salud, los resultados son muertes. Y eso es lo que está pasando acá. La semana pasada, dos bebés fallecieron aquí. Dos prematuros que necesitaban un ventilador mecánico, que en teoría fue solicitado por la gestión de César Villanueva, pero que hoy no funciona. No operan porque no están completos. El expediente técnico no contempló todas las necesidades. Me indigna bastante, me indigna bastante al mirar una tremenda infraestructura de nuestro Moyo Bamba. No tener una buena atención, una buena implementación de los equipos, dos miembros de nuestra familia que nos han arrancado. Mi sobrina está delicada. ¿Cuál va a ser su reacción de ella cuando se entere que ninguno de sus bebés va a tener en sus brazos? Por culpa de este bendito ventilador. ¿Hasta cuándo? Tres días antes del fallecimiento de las gemelas prematuras, falleció otro bebé, que también necesitó del ventilador mecánico. En todo caso, para la atención de estos bebés prematuros, ¿estaban o no estaban los ventiladores operativos? No, en ese momento no estaban. Están los ventiladores, pero todavía no en su funcionamiento total porque hay algunos accesorios y implementos más que faltan que se entreguen formalmente y se pongan en operatividad. Médicos, pacientes, sociedad civil, consejeros, periodistas, reclaman con impotencia equipos que puedan ser usados y que no sirvan únicamente para la decoración. El expediente técnico nació mal en la gestión Villanueva. Los siguientes gobernadores avanzaron el proyecto realizando adicionales, modificando una y otra vez lo creado en la era del dos veces ex-premier. Hicimos muchas denuncias en el Consejo Regional. Nosotros nos opusimos ante los informes del órgano de control interno a que se inauguren estos hospitales. Y ante las denuncias que hicimos... ¿Por qué se oponían? Por la antigüedad de los equipos, básicamente. Eran equipos que han estado almacenados desde el 2015, 2016. Estamos hablando de tres, cuatro años. Equipos no tienen la vigencia de modernidad que exigen los contratos y han estado expuestos al medio ambiente, a la sulfatación, al óxido, a la humedad durante cinco años. La obra es de la región San Martín, pero es verdad también que el hospital pertenece a la red del Ministerio de Salud, institución que ha trabajado junto al personal de la región en este proyecto. Estuvieron supervisando en todo momento y decidieron inaugurar, aunque los equipos biomédicos no estaban operativos. ¿Quiénes son entonces los responsables? Estamos entregando e inaugurando este importante hospital, primer hospital del Bicentenario. Y como ustedes ven, operativo. No es un elefante blanco. Hemos ingresado con el señor presidente y hemos visto los consultorios, la sala de rehabilitación, de operaciones. Los médicos tienen infraestructura moderna, inocua, pero no tienen herramientas que los ayuden en sus diagnósticos. Aunque se haya dicho lo contrario durante la inauguración. Es un hospital que tiene 120 camas de hospitalización. Tiene sobre todo unidad de cuidados intensivos, que es importantísimo. Lo que no dijo la ex ministra de Salud es que la sala de cuidados intensivos está inoperativa. No puede ser usada porque hay fallas en la instalación del aire acondicionado. No puede ser usada porque los ventiladores, indispensables para proteger la vida, le faltan implementos. Aquí es donde tienen que estar los pacientes de alta gravedad, en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, esto no está habilitado. Podemos ver las camillas, permanecen en el plástico, maquinaria que presenta observaciones. Y ha pasado tres meses desde la inauguración, desde que el presidente Vizcarra y la ex ministra de Salud estuvieron acá inaugurando y ofreciendo un hospital moderno. No es falta de dinero. Millones y millones han invertido en esta infraestructura. Solo este gobierno ha desembolsado 27 millones para perfeccionar lo creado por César Villanueva, para lograr que la región San Martín saque adelante este proyecto. ¿Qué es lo que necesita tu mamá? Lo necesita para saber qué es lo que tiene. Tiene un buen 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 buen. No. 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 Una endoscopia para descartar del pelo que tiene alguna bacteria. No. 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 ¿Y acá en el hospital tienen esa para hacer la audioscopía? Dicen que si tienen, pero no hay que utilicen a la especialista para descartar. El tomógrafo está en fase de prueba. Una máquina importantísima en un hospital porque detalla, de acuerdo a la cantidad de los cortes, los problemas que pueden existir en nuestro organismo. A mayor cortes, mayor precisión en el diagnóstico. En la actualidad, los tomógrafos alcanzan los 512 cortes. ¿Este tomógrafo de cuántos cortes es? Este es de 16. Los ecógrafos adquiridos, aunque están nuevos, son sumamente básicos. ¿Y cómo están haciendo con los pacientes que necesitan de estas máquinas? Nosotros tenemos acá el otro ecógrafo, el ecógrafo anterior, y eso lo estamos usando acá. ¿El antiguo? El antiguo. Que es mucho mejor que estos dos. Otra herencia por solucionar dejada por César Villanueva es el techo de este hospital. Es una infraestructura creada para la costa y no para la selva, donde las lluvias torrenciales suelen ser frecuentes, lo que ha ocasionado gastos en un techo impermeable que ya ha presentado problemas. ¿Qué estaba filtrando? ¿A dónde? ¿A qué salas? A una de las salas de operaciones. ¿Y cómo está en el punto? ¿No se forma como una piscina? Bueno, no he estado acá en el momento en que ha habido una lluvia fuerte, pero acá debíamos haber tenido por lo menos zonas de fogue como el otro. ¿De drenar? De drenar. Lo que está haciendo el PEA es tratar de ver la posibilidad de hacer un techo. ¿A dos aguas? A dos aguas, todo. Los techos a dos aguas, mira Jimmy, es como esta que ves acá, es para que deslice el agua, caiga el agua y no quede en posada, como podría ocurrir aquí. El caso de Moyo Bamba se ha replicado en otros hospitales de la red, Carapoto, Tocache, Siza, Bellavista. A pesar de ello, no existe registro de investigación alguna contra el dos veces Premier. El expediente técnico desarrollado en su gestión generó una serie de problemas que no se logran solucionar hasta hoy. Creo que los pobladores en San Martín necesitamos conocer quiénes son los responsables, porque no es justo que se juegue con la salud de la población, no es justo que se esté poniendo en riesgo la salud de una población que no está asegurada que acude a estos hospitales con la esperanza de ser bien atendidos en las condiciones adecuadas, con la ilusión de un hospital nuevo, pero no solo de infraestructura, sino de equipamiento. Villanueva inició este hospital. Siete años después, los problemas no han terminado. Ese es el gran problema cuando se empieza a presionar, a exigir desde la cúpula más alta por inauguraciones a todos los ministerios. ¿Se acuerdan además de esa promesa de inauguraremos un hospital? Además, la hizo justo ahí, bueno, ahí pues cualquiera, ¿no? O sea, en esas condiciones, pues cualquiera inaugura un hospital una vez al mes, por lo menos, ¿no? Según Palacio, ese hospital, su presupuesto e implementación está a cargo del gobierno regional y dice, cuando lo inauguraron, estaba en fase de implementación. Señalan también que toda implementación es progresiva. Todavía, totalmente de acuerdo con ustedes, lo que queda entonces es no prometer ni generar falsas ilusiones. Tampoco es que todo es responsabilidad solo del gobierno regional. El Ministerio de Salud tiene la obligación de monitorear todo ese trabajo. Y está claro que no lo ha hecho adecuadamente. Y eso pasa pues cuando no hay cuadros, cuando no hay equipo que acompañe y cuando los tienen buenos, como ha estado ocurriendo en IRTV, Canal 7.